Hola amigos de youtube y suscriptores de mi canal oficios, tips y más ahora les voy a presentar un tip que de hecho hay muchos en youtube de como quitarle el chuk a un taladro de hecho este aparentemente va a ser un tutorial más sucede que para quitarle el chuk a este tipo de taladros que giran para un lado o giran para el otro es decir que son reversibles no basta con solamente ponerle la llavecita aquí y darle unos golpes para que se afloje el chuk tienen por dentro un tornillo un tornillo de cuerda invertida ahí lo pueden ver ese tornillo se le quita y se gira hacia la derecha como si se estuviera apretando ahí se puede ver el sentido de giro en realidad no lo estoy apretando en realidad lo estoy aflojando ya después de que por fin sale ese tornillo aquí pueden ver claramente como es la cuerda dejen que la cámara enfoque se fijan este se aprieta en el sentido contrario a las agujas del reloj se aprieta hacia la izquierda eso es para evitar que cuando funciona aquí en este ejemplo la palanquita esta cuando funciona en sentido izquierdo es decir así se aflojaría el chuk para eso existe este tornillo es para que no se afloje pero bueno entonces continuamos con la parte del tip se quita primero el tornillo luego se coloca la misma llavecita se les da unos golpes y ya sale listo se ha aflojado el chuk y ya está ese es el tip pues el sencillo que se da realmente muy pocas veces la verdad ahora sí que la verdad verdadera es que cuando aquí al taller han llegado taladros así normalmente lo que tienen que hacer es desbaratar o despedazar completamente el chuk así como se oye hay que hay que extraerle la la tapa esta o deshacérsela a golpes o con unas pinzas hay que deshacérsela luego si esto si esto está normalmente cuando la el cliente quiere que se cambie el chuk es porque ya no funciona esto o porque una se le queda al fondo cuando sucede eso es cuando esta tuerca redonda se ha roto como en este caso en realidad cuando ya le quité yo esto de hecho casi se salió solo nada más bastó apalancarle con un desarmador o destornillador salió solo esto al salir me di cuenta que la tuerca ya estaba rota le quité la tuerca le saqué pero me déjenme mostrar después de quitarle la tuerca se le sacan por acá adelante las 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 prensas o sea las puntas prensiles se le sacan entonces le extraje las puntas pero esto todavía estaba así unido aquí así es decir esto estaba en una sola pieza aquí colocado aquí en el mismo taladro verdad que hice primero primero para poderle sacar el tornillo porque como les explico en la teoría es muy fácil pero en la práctica sucede que se barre con las mismas brocas ese tornillo se va barriendo entonces hay que clavarle una en lo poco que quede de la cruz hay que clavarle un destornillador y hay que darle unos martillazos muy fuertes para que se vuelva a formar casi la la cruz entonces se supone que al cortarle esta parte ya tuve acceso total porque esto estaba así les voy a explicar se lo voy a colocar ahí más o menos como para que me entiendan como fui despiezándolo ahí está esto había quedado así y había y estaba el tornillo estaba metido entonces con unos golpes dados con un destornillador por aquí aquí atrás logré formarle la la cuerda y entonces ya digo la cruz perdón la cruz después de que ya le formé la cruz al tornillo entonces si pude extraerlo extraje el tornillo con unos golpecitos traté de aflojar esta parte pero no salía no es recomendable darle golpes muy duros porque el engrane de adentro se puede desdentar y ya no va a servir es muy difícil conseguir un engrane en cambio un choc los venden en cualquier carretera entonces aquí lo que uno tiene que hacer especialmente es salvaguardar la integridad del engrane y para eso entonces después de que le saqué el tornillo procedí a hacerle un nuevo corte le corté y le saqué ya hasta esta parte ya si se fijan aquí está el corte es con una cegueta de diente fino ahí está le corté y esto quedaba así y esto quedaba así esto estaba así vamos a suponer que esta es una sola pieza verdad entonces lo agarré en un tornillo de banco y con la misma cegueta le empecé a cortar así hasta que finalmente rebané esta parte después de esto ya se alcanzaba a ver las cuerdas cuando ya se ven las cuerdas ya es muy probable que esto no tenga resistencia entonces se procede a darle un golpe así en la orilla y finalmente se afloja esto y ya cuando se afloja esto pues ya sale pero fíjese bien como se tuvo que desarmar totalmente el chuc todo se tuvo que despisar para poderlo extraer para poderle meter el nuevo chuc este es nuevo este es su llavecita nueva y como estos tornillos no los venden tan fácil se va a usar el mismo tornillo se le pone aquí sellador después de haber puesto el chuc se le coloca sellador aquí para que no se salga tan fácil y ya se coloca y eso va a hacer todo entonces ya se se pone el se pone el chuc se le da un pequeño apriete no muy fuerte y finalmente en sentido contrario a las agujas del reloj lo vamos a apretar lo vamos a apretar ese es ya para que no se salga obviamente después de echarle sellador ahorita todavía no solamente para muestra estoy indicándoles como se hace entonces ese es el video mostrarles lo que en la mayoría de los tutoriales que hay en youtube muestran que nada más se le pone así la llavecita se le da un golpecito y ya sale eso es solamente en la teoría en la práctica como se pega por el óxido por el uso el polvo se pega a muerte casi casi se pega se suelda pues el chuc con la rosca y si uno pretende darle golpes muy fuertes porque ya me pasó cuando yo era novato le daba golpes aquí muy fuertes en una ocasión terminé rompiendo el engrane el de acá adentro se le volaron varios dientes y no pude sacar esto a partir de ahí decidí que era un mal método el darle golpes que lo mejor al menos golpes muy fuertes lo mejor era destazar totalmente este el chuc anterior desbaratarlo y luego si ya se le da un golpe leve y ya sale bien amigos si les gustó el video compartanlo suscríbanse denle like que más pues en general este les pido que lo compartan para que más gente sepa y pues nos vemos en en la siguiente también pueden hacer sus preguntas en la barra de comentarios no se les olvide yo con gusto les responderé a sus dudas ok nos vemos bye y y y y y y y y y